¡Hola! Bienvenidos a mi canal festejando con Ale. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Alejandra. Hoy les traigo una receta fabulosa. Vamos a hacer un pastel de nieve de tres sabores. ¡Súper deli deli! ¿Y qué creen? ¡No tiene pastel! ¡Es pura nieve! Está increíble esta receta. A todos les va a encantar y pueden variarle de muchas maneras. Yo voy a usar mis tres sabores favoritos de nieve. Pueden cambiarle y usar nieve de yogurt o nieve de regular. Y también en medio le pueden poner como fresas y nueces. Y ustedes le pueden poner las cosas que a ustedes más les guste. Arriba chocolate o caramelo. Esta es una cosa increíble de todas las variaciones que pueden. Y así bien padre porque cada quien escoge lo que más les guste. ¿Verdad? Entonces a todos les va a encantar. Y luego con las galletitas Oreo. ¡Uy no! ¡Súper deli deli! Aquí les presento los ingredientes para empezar a prepararlos. Y aquí está todo lo que vamos a necesitar. Van a ser 15 galletas Oreo. 7 sándwiches de nieve. Vamos a necesitar papel wax para que no se nos pegue. Una cucharadita de leche. Y vamos a necesitar también Cool Whip o crema batida. Y también aquí están los tres sabores de nieve que yo voy a utilizar. Van a ser dos tazas de cada sabor. Estos ya vienen así el tamaño, que es una pinta. Entonces aquí está. Yo voy a utilizar dos tazas de chocolate, dos tazas de cookies and cream y dos tazas de fresa. Ahora nos vamos a traer nuestro procesador de alimentos para aplastar nuestras galletas aquí. Y así esa va a ser la base de nuestro pastel. Y aquí ya tengo mis 15 galletas Oreo y vamos a aplastar 12 de ellas. Y aquí las vamos a ir poniendo en nuestro procesador. Ahí van 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora sí le vamos a poner aquí nuestra tapa y aquí las vamos a aplastar. Como pueden ver ya están bien aplastaditas. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a echar la cucharadita de leche. Y aquí lo volvemos a batir. Y aquí quedó nuestra base. Vamos a necesitar un molde desmontable y dos tiras de papel encerado para que no se nos pegue al lado. Y lo vamos a pegar con aceite de pan. Entonces vamos a ponerle pan alrededor de nuestro molde y también así en el centro. Y vamos a agarrar nuestras tiras de papel encerado y aquí se lo pegamos y agarramos nuestra otra tira para que se cubra todo nuestro molde. Y así sea más fácil de despegar el pastel. Y aquí ya está listo nuestro molde. Y ahora nos vamos a traer nuestros 7 sándwiches de nieve y los vamos a cortar en 4 partes para que sea la orilla de nuestro pastel de nieve. Esto va a estar súper delito. Entonces lo que hacemos es que lo cortamos por la mitad así y luego otra mitad aquí. Y esto también. Entonces aquí está nuestro molde y vamos a empezar a ponérselo aquí en las orillas. y así vamos a hacerle todo alrededor de nuestro pastel. Vamos por el segundo sándwichito. Igual lo cortamos por la mitad. Luego aquí. Y aquí los vamos poniendo. Y aquí ya voy por el último. Y aquí se los acomodamos. Son 7 sándwiches para un molde de 9 pulgadas y caben perfectamente los 9 sándwiches. Aquí ya está toda nuestra base. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a traer nuestras galletas Oreo que ya habíamos molido y se las vamos a echar aquí. Todas. Y entonces aquí las vamos a aplastar muy bien, muy bien aquí abajo. Que sea así todo morona. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí se la vamos a aplanar muy bien. Toda, toda, toda. Y esta será nuestra base. Y aquí tengo mis 3 nieves que voy a utilizar. Y como pueden ver ya están medias derritidas. Desde que empecé a hacer el pastel las dejé afuera para que se empiecen a derritir. Y aquí vamos a poner la primera abajo. Uy, me encanta la de fresa. Entonces lo que hacemos es que aquí se la vamos a enjarar a modo de que se haga una capa de miel. Aquí es donde les digo que les pueden poner fresas si gustan. O le pueden poner nueces o lo que a ustedes les guste le pueden poner aquí. Ahora voy a poner la de chocolate. Aquí se la ponemos. A que quede una capa. Y aquí se la desparramamos. Muy, muy bien. Y lo voy a meter en el congelador un ratito para que se espese esto antes de seguir. Y quiero mandar un saludo para mi amiga Velma Ríos que me compartió esta receta. Amiguita, me encantó esta receta. Muchas gracias porque ahora la puedo compartir con todos mis seguidores. Y ahora sí, vamos a decorar nuestro pastel. Y aquí está nuestro pastel. Lo dejé en el congelador como 10 minutos nada más. Y ahora lo vamos a decorar. Ya saben, cada quien lo que le gusta. Aquí yo le voy a poner. Aquí yo le voy a poner. Whip cream. Y las tres galletitas que teníamos, que nos sobraban, las voy a partir en cuatro para ponérselas aquí en medio. Y le voy a poner. Y le voy a echar chocolate heat hole. Super deli. Ahí. Y también le voy a poner otros chispas de chocolate. Qué hermoso quedó nuestro pastelito. Y super deli. Y lo voy a meter al congelador más o menos por una hora. Y aquí ya va saliendo nuestro pastel del congelador. Y ahora sí, lo vamos a abrir. Y aquí. Y lo desmoldamos. Y aquí le quitamos este papel encerado. ¿Qué tal? Y aquí quedó nuestro pastelito de nieve. Y se llevó la hora más deliciosa. Y aquí está mi marido para probar nuestro pastel de nieve. A ver qué tal nos quedó. A ver mi amor. Let's do it. Está super deli. A mí siempre me ha gustado el cheesecake. Pastel de queso, pero... Ice cream cake. It's the best. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que les voy a dejar todos los ingredientes en la descripción del video. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Si les gustó, no olviden darme un like y a los nuevos suscribirse. Y recuerden, la vida te vive feliz festejando con Ale. Hasta la próxima. Muchas gracias. Justo. For a bigger piece. Super.